¡Ey! ¡Paschonería! Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio de Mundo Carrera con el Madrid Y vamos a continuar, estamos en Enero de 2028 Y vamos a hacer hoy un fichaje, vamos a fichar un defensa central Sabéis que ha salido en el último episodio, bueno, en este mercado, en este mercado ha salido Suárez Fuerzas Que era el Rigen de... lo diré, de Sergio Ramos Y nos hemos quedado de central a Cardoso, ¿no? Y realmente Cardoso, pues, no me termina de convencer, ¿vale? Nos podemos permitir fichar un jugador con 84 u 85 de media Y por qué no hacerlo, por qué no hacerlo Sinceramente, mejor un jugador de 84 u 85 que Cardoso, eso no es realidad Cardoso lo tengo cedible, transferible, algo, no lo sé Cardoso, ¿tú qué estás? Cardoso está cedible y bugeado, y bugeado Ya sabéis que Cardoso cuando acaba esta temporada seguramente Acabará contrato, no lo puedo renovar, está bugeado Está bugeado y seguramente cuando acabe esta temporada se irá del equipo E intentaremos recuperarlo Pero hasta ese momento, pues, creo que podemos fichar un central mejor He estado mirando la red global de traspasos, ¿vale? Y he encontrado dos opciones, realmente tres Una era Redsos, el griego Pero ha fichado por un equipo en este mismo mercado Así que no se puede hacer nada Las dos opciones que nos quedan son, por un lado Marco Barnier, 85 de media, 29 años jugando de Sevilla Ya he negociado y todo 32,400, nos costaría con 30 de valor No es caro Y la otra opción es El central italiano del Arsenal Cristian Scamarca No descarto que sea Riendo Barzali Porque tiene 26 años Tendría sentido que pueda ser Riendo Barzali El Arsenal pierde unos 50 millones Pero tiene cláusula de 35 Creo que lo mejor, sinceramente, es fichar al señor Barnier Tiene 29 años Viene para una temporada ¡Pum! ¡Fuera! 32,400.000 Lo vendemos por 35, 38, 40 la próxima temporada Y adiós, muy buenas Y este jugador, pues, se podría llegar a fichar incluso la próxima temporada Porque de aquí a la siguiente temporada no creo que suba 86 Imaginaos el negocio, ¿vale? Pongamos el negocio, ¿vale? Ficho Barnier por 32 Lo vendemos cuando acabe esta temporada por 40 Ya solo de eso estamos sacando un beneficio Y además, la próxima temporada fichamos a este jugador Que yo no creo que haya llegado a 86 Que va a tener más valor de lo que tiene ahora Pero va a tener la misma cláusula Entonces, va a ser un negocio tremendo, ¿no? Va a ser una locura, ¿vale? Va a ser una locura este negocio aquí con Barnier y con Scamacca Que, bueno, igual Scamacca no llega, ¿no? Dependerá de lo que ocurra con Sarejueza, con Minanelli Con Cardoso incluso, ¿no? Que volverá a la excesión Con algún central más que viene apuntando desde atrás Desde abajo Pero bueno, nosotros lo que vamos a hacer ahora mismo es fichar a Barnier Creo que es la mejor opción, ¿vale? Es un poco más barato Tiene más media Y ya está No hay mucho más que ver Es lo que digo Este jugador es jugador de venir ahora E irse a la próxima temporada por 40 O 50, ¿eh? No descarto que se vaya incluso por 50 millones Tiene 30 de valor No descarto algún equipo pagando 50 millones, ¿eh? Voy a meterle 60 de cláusula Que voy a mojar un poco De esos 61 que ponía Y 60 millones No descarto que un equipo lo pague No descarto que un equipo pague esos 60 millones, ¿eh? Ya veremos Ya veremos Ya veremos qué ocurrirá con Barnier Lo que sé Es que llega el equipo Se lo quitamos al Sevilla Sevilla que se jode Porque quedan dos días en mercado Poco va a poder hacer ya Sinceramente Vale, Barnier Llega el equipo Viene como cuarto central Y ojo Porque Mignanelli podría salir cedido No sé qué va a pasar Pero podría llegar a salir cedido Por cierto El equipo veis que se ha quedado bastante vacío, ¿eh? Hemos conseguido sacar bastantes jugadores Cosa que me sorprende De hecho está incluso Mbappé aquí ¿Qué hace Mbappé aquí? ¿Y qué hace Calegari aquí? Ahora, ¿qué me habéis hecho con el banquillo? Pues no lo sé El banquillo se ha desordenado un poco Pero es porque hemos sacado prácticamente a todos los jugadores De hecho tenemos aquí cuatro y tres Son siete Y estos tres diez Y el número once es Donnarumma Tenemos ahora mismo el... Como reservas, digamos Solo el banquillo Y ni siquiera el banquillo completo Porque está Donnarumma No tenemos un tercer portero Así que eso es bueno Eso es bueno Porque no vamos a tener mucho reserva en plantilla De hecho, esta Este es el tamaño adecuado de plantilla Incluso un tercer portero Con un tercer portero Yo cerraría así la plantilla Nos sobra incluso Brahim Nos sobra incluso Brahim Díaz Este es el tamaño adecuado El que a mí me gustaría tener siempre Cada temporada Pero sabéis que es imposible Porque no siempre se pueden vender los jugadores No siempre se pueden ceder Depende mucho de lo que ocurra Con el mercado, ¿no? De lo que el juego quiera Mandarnos como ofertas Bueno, tenemos ahí Partido contra Girona Después de Girona Tenemos semifinales De la Copa del Rey Contra el Español Después de eso Atlético de Madrid Después en la Champions Contra Paris Saint-Germain En octavos Eh... Uf... Situación Español es en casa Es fuera Es en casa la ida Quizá deberíamos aprovechar Para ir con los suplentes Y a ver si los suplentes Consiguen ganar ese partido No lo veo mala idea Por tanto, vamos a ir con titulares Contra Girona Sí Titulares Vamos a por ello Girona-Real Madrid A ver qué nos separa este partido Y a ver qué nos separa Estos dos últimos días de mercado Día 30 y 31 A ver qué ocurre A ver si recibimos alguna oferta Cedemos algún jugador más Vamos a ver, ¿vale? Vamos a ver qué Qué nos ofrece el mercado Vinicius ha marcado Sony ha empatado para el Girona Sony, no sé quién es Sony Pero ha marcado un gol De momento hace que no ganemos Sony Quizá nadie conozca a Sony Pero Sony Ha molestado un poco No lo suficiente No lo suficiente Me gusta Me gusta Sony Me gusta Rigipus Es un escándalo Es un escándalo Un escándalo goleador No para de marcar ese jugador Tío, es increíble Actualiza, actualiza Rueda de prensa Le da igual No hay ofertas por tanto Pues nada Nos metemos al último día Nos metemos al último día Y no sé qué va a pasar En este último día La verdad No creo que pase mucho Sinceramente No creo Ya de hecho habéis visto Es que tampoco tenemos ya Muchos reservas Y de las reservas que tenemos Hay muchos que no pueden salir Bueno, cosas que hemos visto En este mercado Gabriel Jesús 130 millones Lo hemos vendido al City Sammer 140 lo hemos vendido Al Olympique de Lyon Y se señala Lo hemos fichado por 90 Son las tres grandes operaciones Del mercado Ahí veis el Atlético de Madrid Ha recibido 147 millones No ha gastado nada ¿Y el Barça? El Barça Ha recibido 25 Ha gastado 11,800 Bueno Nosotros qué Nosotros hemos gastado 122 Sobre todo lo de ese señor 90 de ese señor Y lo de Garnier Que ha sido 32,400 Y hemos recibido 446 En venta A Riesgesu 180 140 Sammer Un Titi También una cantidad Interesante Y el último Lucas Hernández También Vendido por una cantidad Muy jugosa Pues nada Vamos a acabar el mercado Parece No recibimos ofertas No No hay nada Yo no voy a fichar ¿Vale? No voy a fichar Porque ahora mismo Tenemos solo un hueco Cláusula de The League Pagada 160 millones de cláusula Que tiene The League A ver, a ver, a ver A ver, no The League vino La pasada temporada The League No debería tener problemas Yo para renovarlo De todas formas De todas formas Vamos a echar un ojo ¿Vale? Pero Ojo, eh Ojo De The League A la oferta del Dortmund Esto no me interesa Y The League ¿Cuánto tiene de valor? 81,500 Están pagando prácticamente El doble del valor Que tiene, tío Tío A ver, a ver, a ver Es que Bueno, eso es situación ¿Eh? 160 millones De The League Es que aquí El traspaso más caro Que hemos visto Ha sido de 180 Que ha sido de Gabriel Jesús Creo que también En MAPE Costó 180 O algo así Entonces The League Se convertiría En uno de los traspasos Más caros de la historia Dentro de este modo carrera Vamos a Vamos a ir con calma Vamos a guardar aquí La parte B Vamos a renovar a The League Que nadie quiere perderlo O por lo menos Yo no quiero perderlo Matix ¿Qué hacemos contigo? Si no recuerdo mal Llegó la pasada temporada Justo antes del mercado de invierno Porque además fue Un momento en el que Teníamos que gastar dinero Porque si no Se bogeaba el juego Vale No hay problema Puedo renovar a The League Y no sé qué cláusula Le voy a poner Si pagan 160 Pues le vamos a meter 200 Algo así ¿No? Supongo No lo sé Lo fiché con 91 de media Si no me equivoco Ha subido un punto de media Quizás por eso Por lo que Lleguen a pagar esa cantidad Entiendo que 200 millones De cláusula Si Hombre Si hay equipos dispuestos A pagar 160 Que menos que 200 de cláusula Ahora bien Tema sueldo Quiere cobrar bastante Quiere cobrar bastante Vamos a hacer una cosa Vamos a reducir esto Y te metemos aquí 10 milloncitos más ¿Sabes? Y yo creo que así va ya Venga Bueno No ha sido No ha sido una bajada Muy importante Pero bueno Soltamos ahí 10 millones Acabamos de regalar 10 millones a The League Bueno Hay que ir repartiendo dinero Realmente Si es que Estamos a punto ya Otra vez de llegar al límite ¿No? De hecho Si no hubiese fichado Barnier Pues estaríamos bastante cerca Del límite ¿No? Así que Hay que ir repartiendo dinero Y oye Pues si tenemos que renovar La The League Pues aprovechamos Y metemos ahí 10 millones Que además nos han servido Para bajarle El presupuesto Bueno El salario Nos han servido para bajarle el salario Si que es verdad Que le hemos pagado dinero ahora Pero El dinero que pagamos ahora Es necesario quitarlo de medio En algún momento Bueno Hemos acabado el mercado Sabéis que ya En estas horas Da igual las ofertas que recibamos No tienen ninguna validez Pues se acabó Se acabó El mercado Pues ya está Estamos sin Minanelli En cabeza En la lista de preferencias Del Nápoles ¿No? La lista preferente Del Nápoles Bueno pues Minanelli A no ser que se haya cedido No va a salir Así que Me parece una tontería Esa noticia Informe del filial Ya le echaré unos joyos Fuera de cámaras O después No sé El siguiente periodo de traspaso Vamos a ver Calegari Vamos a ver Calegari Ha habido un debate Aquí en el canal Sobre Calegari O Michel Calegari Eres titular No me toques los huevos Calegari No me toques los huevos Ha habido un debate En el canal Sobre quien debería ser Estitular Si Michel o tú Has acabado siendo tú No me toques los huevos Con los minutos Ni con irte En el siguiente periodo De traspasos No me toques los huevos Calegari Primer aviso Al segundo aviso Igual Calegari Sale del equipo Calegari No me toques los huevos Real Madrid España Vamos a este partido De liga No, no es de liga Este partido de copa Semifinales de copa Salgo con los suplentes Y tal Porque sabéis que Vamos sobradísimos Igual hay problemas ¿Veis quién marca? Gerson ¿Quién es Gerson? No lo sé Pero ha marcado gol Para el español Y un segundo gol Del español Ojo Porque complicaría bastante La final de copa Vaya que ha marcado el primero Gerson empatado Abagata Arimanía 8 segundos Y un tercero ¿No? ¿O qué? O un tercero Un tercero Bien 3 a 1 Resultado Válido Yo creo que es un resultado Válido Veo difícil Que el español remonte La eliminatoria Oferta por Mignanelli Pues no es sumo En Ámplice está interesado En este jugador Pero yo no estoy interesado En venderlo Esto es así Yo no estoy interesado En vender a Mignanelli Mignanelli es el futuro Es el futuro central del equipo Mignanelli está A 4 puntos Y al alcanzar a Skriniar O alcanzar a Adelie Por cierto Hemos acabado mercado Cuando se acaba el mercado Suele haber cambios de valoración Cositas En el once titular No ha habido nada Y en el suplente Diría que tampoco Bueno si De Lima Junior De Lima Junior Lo ha subido a 85 De Lima Junior Que está ya en el límite Digamos De valoración De los laterales izquierdos Bueno De los laterales izquierdos No De los suplentes No sé de qué estoy hablando De Lima Junior Que ya sabéis que lo estamos entrenando La idea es que sea el titular De la próxima temporada No sé Cuánto va a crecer De aquí al final de temporada Pero La idea es que sea el titular Por delante de ese señor Porque ese señor ya sabéis Que a mí no me convence Pero bueno Ya veremos qué ocurre Partido contra el Atlético de Madrid Después el Paris Saint Germain Quiero que el equipo titular Puede jugar este y el siguiente Sinceramente Así que vamos a ir Con este equipo titular A este y al siguiente Contra el Atlético en el derbi Y contra el Paris Saint Germain En el partido de ida de octavos De la Champions Vamos allá Real Madrid Atlético Va a marcar Davo Eso sí Va a marcar Davo Calegari que marca Hombre Calegari Ya era hora Ya era hora Crack Va a marcar Davo Se huele Se huele el gol de Davo Valerio Vázquez el segundo Me parece correcto Gowels Mira pues no ha sido Davo Ha sido Gowels Davo además Lo han cambiado Y 2 a 1 Bueno Victoria por la mínima Pero victoria Frente al Atlético de Madrid En este derbi 3 puntos que sumamos Y nos colocamos yo creo En una buena situación ¿Qué tenemos aquí? Último partido Alexandra Arnold Gracias De nada No sé qué me habrá dicho Nada importante Pero es cierto Tengo ganas ya de novedades De FIFA 20 Tío Modo carrera Tengo ganas de conocer las novedades Después las novedades Era una mierda Pero Yo Sinceramente tengo ganas Tengo ganas ya de De ver Qué va a traer El nuevo FIFA 20 Después va a ser una mierda Todos sabemos que después Va a ser una mierda Como las novedades del pez No Porque las novedades del pez Vamos a hablar claro Son una mierda Son tres tonterías Visuales Que no cambian en nada La jugabilidad de la Liga Master Y me estoy viendo venir Que en el FIFA Pues van a Van a seguir ese mismo camino Ven a mí Que van a seguir ese mismo camino Bueno Seseñón que marca como lateral De Ligt que se lesiona Artur que marca el segundo Y oye Un 0-2 En el parque de los príncipes Es prácticamente clasificarnos Ha habido gol doble Gol doble que nos beneficia El segundo ha sido nuestro Seseñón otra vez Seseñón doblete en Champions Como lateral izquierdo Oye Seseñón Pues igual es un buen fichaje Igual Seseñón no es tan malo Igual dejó de entrenar A de Lima Junior Porque puede ser Minos como suplente En la próxima temporada No lo sé No lo sé No lo sé Seseñón oye Hasta el momento No me terminaba De llamar la atención Pero ahora Un doblete Fuera de casa En octavos de Champions Oye pues eso Es algo que está Bastante bien sin duda De Ligt fuera dos meses Pues me parece perfecto Manuel Tago Va a entrar Manuel Tago Porque Manuel Tago Tarde o temprano Iba a ser titular Es que genial Tiene ya la edad que tiene Tiene 32 Tarde o temprano Tago iba a ser titular Con esta lesión Pues se le abre la puerta De la titularidad Porque no me voy a poner A mi Haneli Sinceramente Mi Haneli se queda como suplente Tago va a ser titular Es así Tago lo teníamos como reserva No lo podíamos utilizar Como suplente Y no era mejor que los titulares Pero ahora Pues Ha habido una lesión En los titulares Tago entra Es así Tago entra Y es posible que Tago Se afiance como titular Porque De aquí a que se recupera De Ligt dos meses Es probable que Skrinear baje Igual no Igual no lo hace Yo preferiría Que se mantuviese 92 Pero Todo hace indicar Que lo más normal Es que baje de valoración Llevamos 15 minutos Vamos a seguir Oye Hoy el tema de jugar partido No sé cómo va a estar No sé De momento No encontramos El partido Para jugar Vamos contra las palmas En casa He quitado el climatizador Tengo aquí el climatizador Lo tuve el otro día En el directo No me dijiste que no Bueno de hecho No me dijisteis absolutamente nada Así que entiendo que no sonaba Y es que Si lo tengo puesto mucho tiempo Tengo frío Pero en cuanto lo quito Me entra calor Es un poco Problemático eso Es un poco problemático A vosotros quizás No os interesa Pero yo lo comento Bueno Valet ha marcado Nakamura el segundo No bueno Nakamura ha marcado Para las palmas Ambrosius ha hecho el segundo Valet el tercero Tabo que ha salido Tabo que lo voy a quitar de ahí Tabo que ha salido Y hemos ganado 3 a 1 a las palmas Tabo lo tengo que quitar Ya de aquí Del banquillo reserva Y habría que meter a Brahim Creo que es el único jugador Que queda ya reserva Sí Básicamente Básicamente El Reis por cierto Sigue en plantilla Ahí está el tío Ahí está el tío Si no recibe oferta Pues ahí sigue 38 de media ya En principio No va a crecer mucho más 88, 89 Es donde se va a quedar Si vemos que Reis Llegase a 90 de media Quiere decir Que ha aumentado su potencial Y quiere decir Que Reis tendría sitio En este equipo Pero No creo que ocurra Aunque nunca se sabe Hay jugadores que rompen En potencial Oye En plantilla Tenemos varios de ellos Tenemos a A Ward Tenemos a Rikipos Tenemos a Artur Y alguno más ahora De Ligue De Ligue De Ligue mismo Hay varios jugadores Hay varios jugadores Que dentro de esta serie Han roto potencial Y Reis Pues podría ser uno de ellos Y estaría muy bien Estaría muy bien Porque Reis es un jugador Que me encanta ¿Conseguirá el papel El gol que tanto necesita? No lo sé Lo veremos ahora Contra Valencia En este partido De Liga Partido no está ya Contra Valencia Después tenemos la Copa Contra el Español Tendremos partido Contra el Liganés El Paris Saint-Germain En la Champions otra vez Las eliminatorias Realmente están decididas Pero vamos a asegurar Vamos a asegurar Vale Tenemos ventaja Yo creo No tenemos una Grandísima ventaja En la Liga Pero Creo que estamos bien Nos podemos permitir pinchar Y Vamos a asegurar Las dos eliminatorias Que con este juego Nunca se sabe Vale Encierra el Madrid Vamos al partido Donde está ya Con los suplentes Para que los titulares Cierren el pase A la final de Copa Y marca Cutrone Marca Patrick Cutrone O Cutrone No sé la pronunciación No sé dónde se acentúa Patrick Cutrone Cutrone El segundo de NDAJ-10-U Bueno Muy bien Vale El 2-1 Perdemos contra Valencia Muy bien Eso de ponerse Valencia 2-0 Muy bien Muy bien Muy bien Mola mucho Febrero se vence Las ofertas Pero no sé En este febrero Que estamos viviendo Nosotros Pues las ofertas Ya veis que no Que no aparecen Pero es lo que digo Tampoco tenemos Tantos jugadores Para vender Es que apenas Tenemos jugadores Para vender Es que no sé Si tenemos Algún jugador Para vender Tenemos algún jugador Para vender realmente Porque estos son Los reservas De los reservas Cardoso está bugueado Sánchez Ponce Es recién llegado Ekar es recién llegado Ambrosius Es recién llegado Hay dos jugadores Para vender Brahim y Reis El otro reserva Está bo Que también es recién llegado Solo hay dos jugadores Por salir del equipo En este momento Solo pueden salir del equipo Dos jugadores Reis y Brahim A ver Solo pueden salir Solo necesitamos que salgan Vamos a decirlo mejor Solo necesitamos que salgan A esos dos Porque como salir Pueden salir los once titulares Vale Pero solo necesitamos Que salgan dos jugadores Del equipo Cosa que me parece increíble Debemos estar en mínimos históricos Yo creo que nunca hemos tenido Tan pocos jugadores Con necesidad de De sacarlos del equipo Bueno Partido contra el español Vamos a asegurar El Paz a la final Vale Hemos ganado 3 a 1 La ida Pero Calma Calma Que esto es el FIFA Hay simulaciones muy random Y Vinicius Marcaba Vale Ya por este gol de Vinicius La pata Gerson Pero tiene que meter Tres goles el español Para echarnos No es Relativamente Relativamente Es complicado Es muy complicado Se señó o se lesiona Esto ya me está gustando poco Porque ya es la segunda lesión grave Bueno Vamos a ver ahora La duración Pero Pinta grave Pinta grave Y si es grave Sería la segunda lesión grave La segunda lesión grave Un defensa En este día de hoy Dos meses para De Ligt Dos meses para Seseñón Seseñón Ya era lo que te faltaba Tío Se había traído Sin ganas Te haces un partido Contra el PSG Y ahora el juego Decide lesionarte Dos meses Pues vamos mal Vamos mal Vamos mal ¿Qué opciones hay? Vamos a valorar opciones Para el lateral izquierdo Tenemos la opción No tenemos la opción De Lima Junior Y ya está Porque no hay Otro jugador Que pueda jugar de lateral Así que nada Ese señor Ese señor Y de Lima Junior Que va a ser titular Antes de lo esperado No, no creo que le deje Titular toda la temporada Cuando vuelva a Seseñón Seguramente lo pondré Pero oye De Lima Junior Pasa la titularidad Antes de lo esperado La cosa es que ahora Pues en el lateral izquierdo Entra Cardoso Si entra Cardoso Y no es Sánchez Ponce Porque Cardoso puede jugar Como lateral Y tiene 5 puntos más de media ¿Vale? Así que Entended esta decisión Ahora bien Hay que poner un titular En el banquillo Hay que poner un titular En el banquillo Se me ocurre poner El que más resistencia tenga Así que vamos a ir mirando Uno a uno He visto 88 por ahí 88 Hostia, 94 Pero que atributos tiene Tabo Pero Tabo Atiqueta en hecho 99 de fuerza 94 de resistencia 99 de salto 92 de velocidad ¿Cuánto mide? Un 81 No es un central alto Pero Hostia Tiene una velocidad tremenda Bueno pues así Así dejamos el episodio de hoy Yo creo ¿No? Sí 21 minutitos Creo que está muy bien Vamos a avanzar hasta el día del Leganés Una oferta tío Es muy raro que en febrero No hayamos recibido ofertas Bueno hemos recibido una Por Mignanelli Pero Mignanelli No está en venta Me apetece ver una oferta más Tío Vamos a ver el partido del Leganés Me apetece ver una oferta tío Me apetece negociar algo No sé Quiero negociar algo Quiero hacer algo más Se me ha quedado Se me ha quedado corto el episodio tío Tengo ganas de más Mareri Bastios que marca No Se está muy bien Se está muy bien Se está muy bien A ver El partido este hay que ganarlo Yo quiero algo de después Yo quiero recibir alguna oferta Quiero negociar algo tío Me he quedado Me he quedado con ganas Me he quedado con ganas de más Podría haber dejado La negociación de Barnier Para dentro del episodio Que lo he negociado afuera Pero es que pensaba Que íbamos a negociar algo aquí Pero no Ya veis que no Bueno Ahora ya vamos a ver que se me ha quedado primero Cubo de penalti el segundo 2 a 0 al Leganés ¿Algo? Rueda de prensa Me da igual la rueda de prensa Quiero ofertas Hola Tráeme ofertas ¿Veis que he dado a detener Y no sale a detenido ¿No? Bueno Cosas del FIFA En fin No recibimos ofertas Pues nada Pues aquí vamos a dejar el episodio de hoy Vale No sé No sé tío Febrero suele ser el mes de las ofertas Junto con septiembre Y no No ha habido ofertas Así que nada Yo lo voy a dejar por aquí ¿Vale? Espero que os haya gustado este episodio Sabéis que si es así Puedes dejar un like Y nos vemos En la próxima Cracks Adiós